Muy buenas a todos, soy Zoromin, bienvenidos al canal, voy a sujetar las botellas, un momento que yo acabo de comprar, tengo un ticket, ves, un ticket es muy importante para que la policía sepa que estás comprando, porque hay gente que no está comprando y está paseando, claro, se puede pasear con perro. Bueno, quiero decir una cosa, que aquí en Zorina ya hay coronavirus en mi pueblo, un anciano en la residencia, contagiado, y bueno, a ver cómo va la cosa. Me hace pensar que somos culpables. El gobierno, cómo se lava bien las manos, pues no te preocupes, que después, que después de la pandemia habrá revuelta. Y le echaremos unas buenas patadas. A mí me encantaría hacer ejercicio con los socialistas a dar buenas patadas. Y por cierto, ¿y Pedro Sánchez qué hace? ¿Vender territorio de las aguas españolas? Me hace recordar al rey Juan Carlos, vendiendo territorio. Los pobres saharauis y los marroquíes aprovechaban. Claro, claro, imagino que habrá una nueva guerra. Pues mira, los marroquíes lo buscan. Quieren guerra, quieren de todo. Mejor cortado el rollo, ¿vale? Tengo el Banelor, tengo Imperator, tengo algunos juegos gratis. Y sigo jugando el IFES EODAL. Y voy a jugar también con Annexile, porque con Annexile me está convenciendo un amigo mío a jugar con un servidor creado. Para que todos lo veáis hasta Mayorcite, que lo va a ver también, porque se lo ha enseñado el Discord, se lo ha enseñado sus progresos. Llevaban un año y medio creando el servidor, modificando el servidor del juego de Conan Exile. Y se han creado un Discord para la comunidad de ese servidor de Conan Exile. Espero que lo veáis vosotros también. Venga, me voy. Tengo que preparar la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!